Lo confieso, vengo desde muy, muy lejos. Porque hoy y no antes, es difícil de explicarlo. Cuando alguien vence sus miedos, no es momento de juzgarlo. Humor negro en tres capítulos, cinco hermanos, un padre con pechugas, reencuentro en una ex fábrica. 21 de agosto al 14 de septiembre en Centro Cultural Matocana 100. Te esperamos. Vuelve al teatro. 20 de septiembre en Centro Cultural Matocana 100.